La documenta se presentó este año en ocho espacios singulares, esta vez, como lo viene haciendo ya 13 veces en la localidad de Kassel, en Alemania, y está dedicada a la investigación artística y formas de imaginación que exploran la intervención, las cosas, el cuerpo, la vida activa en conexión con la teoría y no subordinada a ésta. Estos son terrenos donde la política es inseparable de lo sensual, lo energético y la alianza global entre la investigación científica y la artística. Esta documental, la número 13, está marcada por una visión holística y no logocéptica, que a su vez es escéptica de los alcances del conocimiento y el crecimiento global. Los humanos estamos incluidos, pero no solos, en este proyecto. Esta documenta adopta una singular crítica hacia el objeto en el arte, proponiendo un vacío multifocal sin conceptos rígidos y casi diría que se trata de una intervención artística a la deriva y apoyada en algo así como la resistencia a la realidad y consumismo y de esa manera se suma a la crítica del desarrollo capitalista, promoviendo incluso a sus puertas, en las puertas del mismísimo museo, como museo Fredricianum, bancartas en forma de carpas y un campamento de indignados como aviso de navegantes. La crítica a lo unidireccional, personalismo, a través de una línea claramente pluralista, la diferencia a esta documenta de todas las anteriores ediciones. El arte como resistencia ante la realidad adversa, crisis, deslocalización del trabajo, exclusión y fragilidad se fueron reflejados en esta exposición. El discurso de la documenta 13 especula con un lenguaje místico y relacional donde caben máquinas estrafalarias, monstruos, acampadas de protesta, mareas muertas y por suerte también obras de artistas desaparecidos, como la maravillosa propuesta de Joseph Beuys, de la Combi Volkswagen antigua y los trineos con sus pantas de fieltro, que en su momento lo habían salvado o le habían salvado la vida a su paso como soldado por la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video. Música Gracias por ver el video Hay también una política de la memoria en varias de las obras y en especial la obra Bunker, donde te paseas por un antiguo búnker de la Segunda Guerra y percibes los sentimientos de encierro, la lúcubre sensación y el temor que tuvieron los ciudadanos de Kassel al someterse a este encierro para salvar sus vidas Esta documenta es dicotómica e incluso multitómica ya que por una banda critica ásperamente el crecimiento desarrollista del capitalismo tardío con toda virulencia y por otra banda permite a Absolut Vodka participar, esponsalizar y repartir Gracias por ver el video